Piscis, pues vaya añito, ¿verdad Piscis? Afortunadamente ya este 2020 por fin se va, y el 2021 nos va a traer cambios muy beneficiosos, o bueno, por lo menos a los pececitos. Comenzando el año vas a continuar con esos cambios internos, en donde vas a tratar de buscar un equilibrio entre lo que quieres, entre lo que tienes, entre lo que te puedes permitir y entre lo que debes hacer. Todavía tienes que limpiar mucho por dentro, ¿eh? Algunas culpas que crees tener, y digo que crees tener, porque el que la gente haga malas elecciones, y si hay gente que tú amas, pues no es tu culpa, Piscis, de ninguna forma puede ser tu culpa. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres individuales. Y si bien es cierto que tú te preocupas mucho por la familia, también es cierto que no te puedes sentir culpable cada que esa familia haga algo que no es correcto. Pero justamente aquí tenemos un problema. Porque a ti, mi querido Piscis, el amor y el cariño por la familia, por los amigos, por los compañeros de trabajo, etc., a ti hacen que te sientas culpable cada que cometen un error. ¿Por qué? Porque tú dices, porque no estuve ahí para apoyar. Ay, es que si yo hubiera estado y les hubiera dicho, no, ellos van a seguir cometiendo los mismos errores, porque sin importar si tú estás o no a su lado, son personas individuales que toman sus propias decisiones, Piscis. Así que más vale que este año te me sacudas esas cosas, porque estamos comenzando un año difícil y tendrás que ser un poquito egoísta. Este año 2021 vas a tener que ver un poquito más por ti y, por supuesto, un poquito menos por la gente que está a tu alrededor. No me refiero con esto a que vayas a abandonar o vayas a decirle a la gente a partir de hoy, no tengo tiempo para nadie. No, no. A lo que me refiero yo es que debes de darte un tiempo también para ti, para ver cuáles son tus problemas, qué es lo que está pasando dentro de ti, y si tú puedes ayudar a los demás, adelante, pero sin preocuparte por cosas de las que tú no tienes responsabilidad y mucho menos culpa. Recuerda que al final que ellos toman sus decisiones, tú poco o nada puedes hacer por ellos. Porque si tú mismo no logras salir de tus problemas, ¿cómo esperas poder ayudar a esa gente a salir de problemas que se buscan solitos? Porque tú no intervienes. Este 2021 vas a tener que darte un descanso hablando de los problemas de los demás. Y vas a tener que preocuparte más por ti, por tus problemas. Preguntarte cómo estoy, me siento feliz, y si no me siento feliz, ¿por qué no me siento feliz? ¿Qué me falta para ser feliz? ¿Qué necesito para poder ser feliz? El primer trimestre del año puedes sentirte todavía un poquito limitado y sentir que las cargas son muy pesadas, no solamente en tu vida personal, también en tu vida profesional y en tu vida sentimental. Y muchas de estas cargas te las vas a estar replanteando, preguntándote si lo que haces es lo correcto o si podrías delegar algunas de esas responsabilidades a otras personas que viven en casa o bien de tu familia, personas que trabajan contigo, etc. ¿Por qué? Porque Pisis comienza a despertar y comienza a darse cuenta que en ocasiones le cargan mucho la mano. Pero ánimo, no te me tenses ni te me desanimes, mantén la calma y sobre todo evítame los ambientes agresivos o caóticos, porque fíjate que en marzo ya comienzan los cambios para ti, y algunos de estos cambios van a ser cambios muy buenos. Así que espero que estés listo y dispuesto para recibir estos cambios, estando fortalecido y por supuesto con la casa recogida, es decir, con tu mente y tu cuerpo alineados con esta nueva normalidad, en la que si no trabajamos y no hacemos nada por nosotros, pues ¿qué crees? No solamente no va a haber quien trabaje por nosotros, sino que nada bueno vamos a sacar este 2021. Así que a trabajar y a trabajar sobre todo en ti, en ver qué te está haciendo falta para ser feliz y ver qué es lo que te está sobrando, que no tienes que atender tú, pero que te estás haciendo cargo de responsabilidades que no te pertenecen. Muy atento. Tus responsabilidades siempre van a ser las que estén dentro de tu casa. Si eres casado, tu esposa y tus hijos, si eres una persona que tiene un trabajo y no tiene responsabilidades de ningún tipo, pues a lo mejor entonces tus padres, a lo mejor ayudarles con un poquito de dinero, tienes otro tipo de responsabilidades. Pero por ponerte un ejemplo, si vivimos en una casa donde hay cinco hermanos, y de esos cinco hermanos tú eres el único que lleva despensa a tu casa, el único que paga facturas, etcétera, eso es que están abusando de ti, te están cargando todo el peso sobre de ti. Y en estos casos es cuando decimos, hey, esto yo no lo puedo permitir, si somos cinco, cinco aportamos, aunque sea poquito, pero todos aportamos. Lógicamente cuando tenemos parientes o familiares que están con alguna discapacidad o que por alguna situación no pueden trabajar, pues ok, apoyar. Pero cuando la gente está perfectamente bien, pues entonces sí, todos tenemos que aportar, porque todos tenemos las mismas capacidades y todos podemos aportar al hogar. Así que mis pececitos a pararse en frente del espejo y háganse esas preguntas mágicas de qué quiero, qué tengo en este momento, a dónde me dirijo, en qué estoy soñando, qué voy a hacer para lograr esas cosas que yo quiero en este momento, porque créanme mis pececitos que la vida no los va a esperar. Y tampoco se puede obligar a ser feliz a nadie, eso ya depende de cada uno de nosotros. Acuérdense que la felicidad es una decisión personal de cada uno de nosotros. Así que este año a elegir ser felices. ¿Por qué? Porque lo merecen, porque ya estuvo bueno de permitir que la gente te use. Ser buenos está muy bien, ¿eh? Muy, muy bien, es lindo ser buenos, pero no cuando la gente se está aprovechando de ti. Así que este año, mi querido pececito, como ya lo dije en el video del intro, si quieres milagros, prepárate a generarlos. Y si quieres oportunidades, prepárate a ser tú la persona que las detone. ¿Por qué? Porque este año será lo bueno que tú quieres que sea. Así que dime, ¿tienes el valor de continuar o te vas a quedar por ahí lamentándote de lo malo que fue el año pasado y de lo horrible que se ve que va a ser este 2021? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sin hacer nada o arriba ese corazón y a luchar? ¿Por qué? Porque eres un guerrero y eso tú lo sabes. ¿Y también qué puedes? Tú y yo sabemos que Pisces tiene de débil lo que yo tengo de mis universo. Y mira que ya es decir mucho a mi edad y con los añitos y los kilos. Así que mis pececitos a sobreponerse todos. Sí es cierto que tuvimos un mal año. Eso yo no se los voy a discutir. Ya me cansé de repetirlo en el intro y en todos los videos que estoy haciendo. Sí, fue muy mal año. Fue terrible. Todos queremos que se vaya ya este año por fin. ¿Pero qué crees? Igual todos tenemos que comenzar a levantarnos de nuestras ruinas y mi querido Pisces, debajo de esa apariencia suave, debajo de esa apariencia de calma de que yo no rompo un plato, tú y yo sabemos que tienes un guerrero listo para salir a darle la pelea a la vida y yo sinceramente quiero que al finalizar el 2021 me puedas decir abuela me costó, pero me está yendo súper bien y estoy a flote porque todo el 2021 luché. ¿Y sabes por qué quiero que me digas eso al finalizar el año? Porque puedes lograr lo que a ti se te dé la gana. Una cosa es que no te guste la confrontación, una cosa es que no te guste pelear ni andar por ahí de bravatas, una cosa es que tú prefieras vivir de una manera pacífica y manejar un perfil bajo y otra muy diferente es que no tengas la fuerza para salir de cualquier problema. ¿Sabes por qué? Porque tú eres fuerte. Abajo de toda esa apariencia que tienes de debilidad, tú y yo sabemos que cuando hay un problema no solamente lo encaras, lo resuelves. Así que no hay pretexto para que no me salgas adelante este 2021. Porque déjame decirte que este año, 2021, los Pisces van a estar muy afortunados en temas del amor y no solamente en tema de amor, también en el tema de las relaciones comerciales. Ciertamente van a tener la necesidad de comprarse ropita, de cambiar un poquito su imagen, de verse mucho mejor y le van a estar invirtiendo dinerito a la imagen porque ustedes saben que necesitan hacer nuevas relaciones en todos los ámbitos, no únicamente en el sentimental. También en el profesional, en todo lo que son sus amistades, ustedes van a tener esa necesidad de hacer nuevos amigos porque saben que los van a necesitar. Y no les va a costar trabajo en absoluto. ¿Por qué? Porque Pisces va a tener un brillo muy agradable este año porque van a estar conectados magníficamente con la gente y se van a sentir las personas que estén a su lado muy cómodas, comprendidas, abrazadas, porque es de lo que la gente va a tener hambre este año, de sentirse comprendidos. Y eso, vaya que lo sabe hacer muy bien Pisces. Por otro lado, los negocios de Pisces también van a estar muy bien este año. Aunque de entrada pudiera verse todo muy caótico y pudieras pensar que no vas a avanzar mucho, déjame decirte que sí vas a prosperar. Lógicamente, esto no va a ser de manera gratuita. Como ya lo vengo diciendo desde el video del intro, van a tener que trabajar muy duro, eso es cierto. Pero les espera el éxito para premiar todos esos esfuerzos que me hagas durante todo el 2021. Eso sí, a condición de que no dejes nada a la mitad. Cada cosa que tú comiences este año 2021, tienes la obligación de concluirla, no importa de qué se trate. Y vas a tener mucho cuidado también con tu dinero. Dinero ganado con muchísimo esfuerzo debe de ser dinero invertido o bien en el banco, cuidadito en lo que se te aparece algún negocio que hacer o algo en que invertir. Pero nada de gastar como ganamos. Eso de que todavía no gano el dinero y ya sé en qué lo voy a gastar, muy mala idea para este año. Porque si Pisis desfilfarra el dinero, va a comenzarme el año mal y lo va a terminar mal. Hay que hacernos administrados, hay que revisar muy bien cuáles son nuestras finanzas, en qué podemos gastar, en qué no podemos gastar y de preferencia el dinero o invertido o en el banco, pero nada de andar regalando dinero porque te pusieron carita triste. Porque para pedirle préstamos a Pisis y ayuda nunca falta, pero cuando Pisis es el que necesita la ayuda o el que ocupa un préstamo, vaya que le batallen. Así que el dinerito bien cuidado este año. No confíes en caras tristes ni tampoco en gente que te quiere ilusionar con esos negocios maravillosos. Muy atento este año con tu dinero si quieres terminar bien el año. Por otro lado, en temas de amores, muchos Pisis van a estar muy confundidos con sus sentimientos este año pensando si continúan sus relaciones o si las terminan. Aquí el consejo, mis ángeles, la vida no regresa. Si nosotros tomamos malas decisiones, les recuerdo que este año es de adaptación. Así que los que pierdan a las parejas va a ser muy difícil que las vuelvan a recuperar. Mucho cuidado con no perder a sus parejas en un momento de coraje o perderlas por malas decisiones. Hay que cuidar mucho las emociones este año 2021. Hay que cuidar no decir ni hacer cosas al calor del momento porque acuérdense que este año nos vamos a adaptar prácticamente a todo. Así que sus parejas se van a adaptar muy rápidamente a estar sin ustedes. Vamos a cuidar mucho mejor que esas peleas de pareja no vayan a más de que si estamos muy enojados media vuelta nos salimos a la calle y ya que estemos tranquilos regresamos a nuestra casa para poder hablar. Vamos a cuidar no decir cosas que lastimen y sobre todo no dejar relaciones si amamos todavía. Este 2021 también viene con el reencuentro de viejos amores viejas amistades y familiares que teníamos mucho tiempo que no veíamos. Aquí también hay que aprovechar el tiempo para volver a unir lazos divertirnos por qué no y llenarnos de recuerdos lindos esos recuerdos bonitos que de repente nos adornan la vida y nos hacen sentirnos muy bien pero los viejos amores mis angelitos sí, sí esos que te arrancaron suspiros mucho tiempo que tal vez te hicieron llorar cuando terminaron esas relaciones con eso sí hay que pensar muy bien recuerda que segundas partes nunca fueron buenas y si alguien te hizo daño o te abandonó una vez nada le va a impedir volverlo a hacer convive recuerda sonríe vive un momento agradable con esas personas y te las vuelves a encontrar pero nada de tratar revivir esos pasados muertos mis angelitos porque las cosas no van a salir bien el pasado lo dejamos en el pasado como referencia pero no agarramos el pasado para querer hacer una segunda historia las segundas partes mis ángeles de verdad se los digo no se los digo a la ligera nunca fueron buenas jamás hay que recordar Pisces que la vida es avance no es retroceso y si tú te empeñas podría salir muy lastimado de ese corazoncito porque no debemos olvidar que a Pisces este asunto de las emociones me los golpea el muy duro y como ya lo hemos comentado muchas veces a más edad más dolorosas las penas de amor así que a cuidar esos corazoncitos y si regresan por ahí viejos amores del pasado sobre todo los casados que ya tienen relaciones estables mucho cuidadito mis ángeles no me vayan a andar cambiando algo muy bueno por algo que ya me los había lastimado salgan pueden divertirse si quieren platicar con esas personas de cómo les ha ido pero siempre respetando lo que ya tienen en casa y los solteros que se topen de repente con estos viejos amores si me les hicieron daño acuérdense mis angelitos que las personas no cambiamos pueden compartir recuerdos divertirse pero nada de volver a empeñar el corazón con alguien que ya me los lastimó este año ya lo dije yo en el video del intro se trata de alejar de nuestra vida todo lo que sea tóxico todo lo que nos envenene la vida todo ese montón de gente pesimista que cada que vamos a hacer alguna cosa nos dicen que nos va a salir mal que no lo intentemos ay piénsalo bien con fulano o con mengano porque a mí no me cae bien esa persona esa gente que no le ve nada bueno a nadie esa gente que se la pasa hablando de otras personas fuera de su vida lo que menos necesita Pisces este año es gente problemática en su vida este es un año de retos no podemos darnos el lujo de tener cercas personas que nos compliquen la vida o que nosotros sepamos que nos van a lastimar y mucho menos personas que se dediquen a meternos información desagradable o bien personas que les agrade meternos dudas en la cabeza de nuestras amistades de nuestra familia esa gente esa gente que no es feliz y no ve a alguien metido en problemas mucho cuidado este año con ese tipo de personas calumniosas y venenosas porque nos pueden hacer muchísimo daño ahora sí que con todo y pena aléjate por favor de tu vida ese tipo de personas por tu bien porque este año a ti Pisces te trae la promesa de cumplir muchos de esos deseos y sueños que has tenido en esta cabecita por difícil que tú veas que va a venir el año para ti no va a estar tan oscuro y las oportunidades como le decía creo que fue acuario hace ratito o ayer no me acuerdo las oportunidades este año van a estar ahí pero esas oportunidades van a ser para las personas que se decidan a tomar esas oportunidades y necesitamos comenzar por tener nuestra energía limpia ¿por qué? porque vas a traer justamente lo que tú estés lanzando a la vida y si tú estás deprimido si estás triste esa es la energía que vas a estar lanzando y por lo tanto es la que vas a recibir entonces dime ¿a quién quieres a tu lado este año? pues sencillamente a la mejor gente ¿no crees? a la que te aporte cosas a la que te haga feliz a esa gente que te retroalimenta esas personas que tienen mensajes positivos para ti esa es la gente que debe de acompañar a Pisces este año el resto pues con mucha pena vamos a tratar de alejarnos o de hablar con esa gente lo menos posible por otro lado Pisces este 2021 como ya te dije deberás buscar el equilibrio en tu vida no es un año para cometer errores ya de por sí todos vamos a estar caminando en un terreno minado así que por esto es muy importante que revises muy bien cuáles son tus prioridades en la vida que analices muy bien cuáles son las metas que quieres cumplir este año y sobre todo que analices los pasos que vas a dar que veas muy bien de quién te vas a rodear este año porque cada persona que entre a tu vida este 2021 va a tener una importancia muy especial así es de que por favor esfuérzate en que esa gente que entre a tu vida sea única y exclusivamente la mejor gente no te me acerques a personas que tú sabes que son conflictivas aléjate de personas que yo sé que tú luego eres muy solidario y ay pobrecito ay pobrecita es que la vida lo ha tratado mal pues mira si bien es cierto que la vida trata mal a algunas personas y se vuelven malas tú no tienes la culpa piscis y esa gente que es maluchita ya porque pues le ha ido mal en la vida o de repente no le dieron mucho amor de pequeño o qué sé yo esa gente tú no tienes por qué pagar esas consecuencias cuando nosotros sabemos que una persona es conflictiva lo mejor que podemos hacer es poner tierra de por medio con esa persona ¿para qué? para evitar que nos perjudique que vaya a andar hablando después mal de nosotros dañando nuestra imagen o peor aún o metiéndonos malas ideas en la cabeza o tratando de que en casa la gente de nuestra familia la agarre con nosotros por algún chismecillo o alguna calumnia que se le fue a esta persona ¿por qué? porque como esa persona no es feliz pues tampoco te va a querer ver feliz a ti por alguna extraña circunstancia la gente que está muy dañada no les interesa nada salvo sus personas y toda aquella persona que tenga un poquito más toda aquella persona que sea feliz le debe algo aunque no le deban absolutamente nada ellos piensan que la gente debe de estar igual que ellos solos así que cuidadito con tus amistades después yo no respondo por pececitos distraídos yo te estoy advirtiendo este 2021 tu prioridad Pisces debe de ser tu tranquilidad el mantenerte en calma el sentirte feliz con quien eres y con lo que tienes y esto Pisces no se trata de conformismo de ninguna manera se trata de tener un punto de donde partir hacia lo que deseamos pero ante todo debes de buscar tu tranquilidad porque este año nuestra tranquilidad se va a volver lo más importante que tenemos va a ser muy necesaria para que puedas alcanzar aquellas cosas que quieres este año no hay pretextos Pisces porque vas a contar con la confianza en ti mismo vas a tener la determinación para hacer esas cosas y sobre todo se te van a facilitar porque fíjate que este año 2021 te vas a llevar bien prácticamente con todo el mundo vas a estar adaptándote a la gente igual que un guante de sed pero cuidado con tus emociones porque como ya lo dije en el video del intro vamos a correr el riesgo de ser nosotros agresivos o bien de toparnos con la agresividad de otras personas acuérdate que este año los que logren mantener la calma los que no confronten van a ser los que van a tener un muy buen año van a ser a los que les va a ir mejor así que mis pececitos este 2021 será mejor si evaden esas personas agresivas evítate problemas alejándote de personas tóxicas o de esas personas que te utilizan que tú ya las tienes muy bien identificadas este año les vas a decir cuatro frescas a más de una de esas personas por la cuestión de las emociones que no diario te van a encontrar de buen humor ahora sí que vas a traer al tiburón muy a la mano y con esto pisis aunque tengas la razón porque ya te tienen cansado de que te utilizan pues podrías hacer algunas enemistades y acuérdate que la meta este año para pisis es hacer amigos no enemigos así que mejor nos alejamos de las personas tóxicas además te voy a dar buenas noticias porque te cuento que este 2021 vas a ver mejoras en todos los ámbitos de tu vida y te vas a distinguir también entre los más bonitos entre los más sexys por tu trato por esa forma suave y coqueta que tienes de ser la gente va a querer estar a tu lado porque les vas a estar transmitiendo paz y alegría así que nada de echarlo a perder enojándote sacando al tiburoncito porque alguien no te cae bien y si este año 2021 hay que sacarle el máximo provecho a que vas a estar adorable por otro lado para los casados este 2021 y también para los que viven en pareja este año puede ser de unión y de alegría si así lo deciden la mesa está puesta para tener relaciones muy felices más unidas más francas relaciones con más compañerismo siendo más fieles los dos así que si trabajan los problemas que los separan y tratan de ponerse de acuerdo mediante el diálogo van a lograr estabilidad en sus matrimonios y en sus relaciones pero cuidado aquí que el ingrediente más importante es el amor necesitan amar para sacar adelante esas relaciones si ya no hay amor ni pierdan el tiempo mis ángeles porque va a ser un año de muchas discusiones de pareja aunque también es cierto mis angelitos que en la mayoría de los ámbitos de su vida los problemas se van a resolver prácticamente de una manera mágica no solamente para Pisces también para sus hermanos cáncer y escorpión y esto va a ser a condición de que te mantengas en tu palabra de que trabajes duro y sobre todo que te me alejes de gente vaga esa gente que únicamente te quita el tiempo pero no te aporta nada así que nada de distraernos porque de verdad que te va a ir bien en todo si pones atención en lo que estás haciendo y te me dedicas a trabajar créeme que al final de este 2021 vas a tener mucho que festejar y vas a tener mucho que contarme y puras cosas felices pero necesitas estar bien despierto y no meterte en problemas con gente desagradable y si ponerle muchas ganas al trabajo y si 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 yo sé que este no va a ser un año fácil pero vas a tener no solamente la fuerza también vas a tener la convicción para salir adelante este 2021 a pesar de lo que se pueda ver a pesar de lo que te digan todos los astrólogos de este planeta tú créele a la abuela puede ser que si tengas atraso yo no te voy a decir que no va a haber algunos atrasos y al inicio del año te puedes sentir un poquito como y ahora que voy a hacer pero las cosas van a caminar lentas pero seguras puedes tener la seguridad de que van a ir tus cosas por buen camino aunque de repente veas tú que van demasiado lentas o que tú creas que algo no se te va a realizar no este año todo se te va a realizar si te pones a trabajar y como ya te dije no esperas a que te hagan los milagros dios ni un santo ni una deidad los milagros los tienes que provocar tú en tu vida porque eres capaz de hacerlo también este año es bien cierto que no solo tú la mayoría de los signos van a tener que hacerle frente a sus problemas y a sus responsabilidades sobre todo para evitar que crezcan esos problemas para que te garantices un año tranquilo no te digo que no tendrás que hacer algunos sacrificios porque claro que vas a tener que hacer sacrificios pero van a ser sacrificios menores ya que tu sensación de seguridad y estabilidad va a ser mucho mayor y esto te va a dar a ti la confianza de seguir adelante este es un muy buen año para crecer en lo profesional Pisces un año para hacer nuevas relaciones comerciales para promocionarte y atraer más clientes tu trato personal te va a ayudar muchísimo ya que si eres dedicado tendrás una estabilidad económica que ni siquiera tú te puedes imaginar en este momento así que este año Pisces vamos a quejarnos menos y a trabajar más en el entendido de que si bien es cierto que te esperan algunos sacrificios también es cierto que te esperan grandes recompensas al final de este año así que si en el camino las cosas se ponen un poquito feas nada de aventar la toalla y salir corriendo ya no lo voy a lograr no 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 mis angelitos créanme que todo va a ir bien simplemente este año vamos a tener paciencia por otro lado este año también te vas a ver forzado ayudar económicamente algunos miembros de la familia y ayudarlos yo no te voy a decir que no esto es un gesto lindo pero asegúrate de que esa ayuda que vas a dar realmente sea necesaria para algo importante porque el consejo este año es reinvertir en tu negocio o guardar de manera segura tu dinerito en el banco en todo momento deberás de cuidar muy bien tu dinerito este año 2021 pero sobre todo tendrás que administrarte de la mejor manera posible nada de dilapilar el dinero nada de andarle haciendo préstamos a todo el mundo no debes olvidar este año el trabajo con el que te ganas cada centavo así que no lo tires y mucho menos en tonterías ni ayudando a la familia a tirarlo en cosas superficiales porque los préstamos que hagas este año difícilmente los vas a recuperar y sin importar lo que suceda a tu alrededor tendrás que conservar la calma Pisces y no únicamente en los momentos de tensión no, no, no en todo momento tú debes de buscar soluciones pacíficas y sobre todo evitar tensiones no permitir que nadie te malvibre no permitir que nadie te echa perder tus días porque este año para Pisces va a ser un muy buen año si ya sé que ya te dijeron que va a estar negro el año si así se ve también yo así lo veo pero los signos de agua no van a estar tan mal todo lo contrario va a depender de nosotros eso de que nos digan que el año va a ser perverso horrible lleno de necesidades pues bueno mis ángeles si vemos las noticias créanme mis angelitos que van a terminar llorando y pensando que todo va a ser negro si efectivamente si no hacemos nada si nos dedicamos a ver las noticias y a lamentarnos de nuestra mala suerte efectivamente vamos a tener un muy mal año pero para los que trabajen para aquellos que no quieran ser un juguetito de la vida y digan a mí me va a ir bien porque yo estoy dispuesto a luchar para que me vaya bien el año no tiene por qué ser malo en absoluto y los pisis van a estar muy bendecidos si algo no les sale bien mis ángeles ya será porque ustedes quisieron que no les fuera bien así que fuerza paciencia y sobre todo mis ángeles a cuidar de quien se me rodean este año pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con pisis es un muy buen año pececitos no me lo echen a perder acuérdense que este año nada se nos va a regalar así que a trabajar muy duro y bueno mis ángeles si les gustó este video me regalan un like si no están suscritos a mi canal suscríbanse aquí yo les regalo unos jaloncitos de orejas bien sabrosos eso sí con mucho cariño y bueno si quieren ayudar a la abuela ya se la saben compartan el video con sus amiguitos y con sus amiguitas mis ángeles me resta únicamente agradecerles un año más muchísimas gracias por haberme acompañado por haberme aguantado otro año y por haberme salvado de la locura porque si no los tuviera ustedes madre mía la abuela se lo hubiera pasado llorando todo el año en su cama de lo mal que fue el año pero mis angelitos aquí estamos todos de pie y aquí está la abuela mandándoles un fuerte abrazo les deseo un feliz año 2021 espero que todos ustedes alcancen sus sueños mis ángeles ya saben nos ponemos metas cortitas y una vez que arreglemos esa meta vamos por la que sigue para que no se me cansen y bueno ya lo saben mis ángeles los quiere su abuela virtual de verdad mil gracias por su compañía y por su tiempo y por su tiempo 7 9 8 10 20